TRIPLE DE LORES TRIPLE DE LORES TRIPLE DE ERASIM LORES ORBEC ORBEC TNA DELANTE DE ATTELÉTO BEISGRADACIÓN DE LORES GRAN CANASTRO DE UNO CONTRA UNO GRAN UNO CONTRA UNO DE ERASIM LORES QUE LO DEFINE A LA PERFECCIÓN NAVARRO DOBLA PARA LORES TRIPLE DE LORES TRIPLE DE LORES DEL MEJOR DEL PARTIDO ERASIM LORES TRIPLE DE 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 LORES A LA FINAL